Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a uno de esos vídeos que suelo hacer desde fuera de casa porque no me pilláis en casa, delante del ordenador, con mi programa de editaje, mi cámara, etc. En esta ocasión he venido a pasar aquí unos días a la playa, bueno, pues me pilláis en la terraza y quería comentaros un tema que estos dos días, sobre todo estos días, ¿no? Ya sabéis que el Joker se ha estrenado en el Festival de Venecia, que ha sido un éxito de crítica abrumador, le hicimos ya un vídeo a esta pedazo de noticia, ya sabéis que es la película más esperada de mi vida, y sé que estoy subiendo muchos vídeos del Joker a este canal, que estamos hablando de muchos temas con esta película, sabéis que es mi personaje de cómic favorito, y bueno, sobra decir que siempre lo digo en mis vídeos, tengo al Joker de Ledger tatuado en mi brazo, por algo será. Y sí, caerá, probablemente caiga un tatuaje de Fénix en mi brazo, si la película es lo que espero que es, que seguro que lo va a ser y más. Y he estado todas estas horas, sobre todo, viendo las redes sociales, viendo Rotten Tomatoes, que ya sabéis que es una página muy polémica, donde se puntúa las notas de la película con la nota media de los críticos y luego de la audiencia, que ha sido una página la de Rotten Tomatoes que este año ha causado mucha polémica, porque muchas películas por la audiencia era valorada de una forma y sin embargo por los críticos profesionales de una forma más bufada o comprada, ¿no? Pasó con Star Wars The Last Jedi, ha pasado con ciertos live action de Disney, ha pasado incluso con películas de Marvel, el escándalo que pasó con Capitana Marvel, que tuvieron que retirar las notas, bueno, muchas cosas hay detrás turbias que no voy a comentar y señoras y señores, Joker, me cajo en la leche, yo mira, yo estas horas, este día, estos días, he estado, no he parado de ver críticas, bueno, la película es que se me nota mucho la cara, la cara de felicidad, la cara de hype no, porque nadie apostaba un duro por esta película, nadie, repito, nadie apostaba un duro por esta película, me acuerdo cuando se anunció, cuando el proyecto salió a luz, una película de 55 millones de dólares, con Joaquín Fénix como protagonista, con Todd Phillips de director, famoso por haber hecho la saga de Resacón, una película que se desvincula un poco del universo cinematográfico de EDC, que en principio es una especie de película liberal, que simplemente quiere explicar el origen de este personaje, y me acuerdo que la recepción de la gente en un 90-80% era completamente negativa, y yo fui de esas pocas personas que dije, oye, cuidado, cuidado, que estas son las clases de películas que luego salen joyas, estas son las clases de películas que o puede salir muy mal, eso es verdad, o puede salir muy bien, pero claro, tal y como se encuentra el universo cinematográfico de EDC, pues mucha gente desconfía, y yo lo entiendo, porque ha habido una época de EDC, pues entre la Liga de la Justicia y muchas más películas, etc., que se ha desviado un poquito, y la han cagado, sobre todo por parte de Warner, ¿no? Luego sí que hemos tenido películas individuales bastante buenas, a mí Wonder Woman me encantó, Shazam, creo que es una película que ha cumplido más que con creces, Aquaman fue un blockbuster espectacular y un exitazo, o sea, que lo cual ahora mismo DC está remontando de una forma épica, ¿no? De una forma que creo que casi nadie del público apostaba, y ahora viene Joker, una película que están calificando, señoras y señores, como una obra maestra, es que no estamos hablando de una buena película, no estamos hablando de una película que esté bien, no estamos hablando de una película que sea muy buena, la están calificando de obra maestra, que yo dejarme pensar y recordar, pero hasta ese punto de que una película la califiquen del género de superhéroe, villano, cómic, con esas notas, creo que la última que recuerdo fue el caballero oscuro, o sea, valgase la remundancia, como dicen, ¿no? El caer oscuro, el Joker otra vez, pero que yo recuerde en mi cabeza de que la crítica, porque por ejemplo Avengers Endgame tuvo una crítica muy positiva y muy buena, pero simplemente se quedó ahí, no la calificaban como si fuese una obra maestra, sí que Infinity War llegó para mí a un peliculón, Infinity War sí que para mí fue un peliculón impresionante, las mejores películas del género, y sí que la considero Infinity War una joyita cinematográfica del género de superhéroes, y sí que hubo críticas de que Infinity War fue una joyita cinematográfica del género, sí que lo considero, pero ya de ahí, ¿no? Porque yo creo que hay niveles de nota, ¿no? Está bien, muy buena, mediocre, bueno, cada uno tiene su calificación, pero decir obra maestra, que eso es una... Es una... una de esas películas que sale una cada 8, 10 años, 6 años, no lo sé, ¿cuántos años lleva el caballero oscuro? ¿10? Imaginaros, ¿no? Me he estado viendo críticas ya de youtubers que la han visto, concretamente de uno del que me fío mucho, que muchos conoceréis, se llama The Top Comics, es un chaval latinoamericano que sabe bastante de cómics y tal, y he visto su crítica porque creo que ha sido el único de momento que la ha visto con tanta antelación, y él la califica que esta película perfectamente con el tiempo, y siempre que él opina de una forma u otra en las películas de superhéroes, me identifico mucho con él, las críticas que ha tenido en todas las películas de superhéroes, tuve una reseña del caballero oscuro, me identifiqué mucho con él, es así, ¿vale? Si no lo conocéis es como suena, The Top Comics, ¿vale? The Top, The Pot, The Top, The Top Comics. Y hay una frase con... os digo esto porque hay una frase que me gusta mucho, que me quedo con esa frase que dice que es esta película con el tiempo puede transformarse en una película de culto, y es que de verdad me choca mucho porque nadie apostaba por esta película, y mirad ahora, ¿no? Ahora todo el mundo se quiere subir al carro y podemos estar ante una de las mejores películas, o la mejor, si la están poniendo como la están poniendo, podemos estar ante la mejor película del género de superhéroe, cómic, personajes de origen, pero con diferencia, podemos estar ante la mejor. The Dot en Tomates tiene un 87, y para que The Dot en Tomates tenga un 87, vosotros imaginaros, yo las... la nota que más ganas tengo de ver es la de Film Affinity, porque es una nota que se hace con la media de la audiencia y es la más fiable, y creo que esta película va a marcar un antes y un después, y creo que DC, y el universo cinematográfico de DC, a partir de esta película, ya a raíz de Aquaman se dieron cuenta, tienen que empezar a magnificar algo dentro de ese universo, quizás con una buena secuela, habrá secuela, no habrá secuela, yo soy de los que piensa que si la película es tan buena y no tienen ideas para una secuela que no hagan una secuela, pero opino que si hay un buen guión para una secuela y la película termina conforme se pueda hacer perfectamente una secuela, yo soy de los que piensa que tendría que haber una secuela, más que nada porque el Joker no solo es una historia de origen, el Joker es una historia de origen que realmente en los cómics nunca se ha reflejado. El cómic más fiel a algo de origen sería The Killing Joke, humorista fracasado, monologuista en este caso, que necesita llevar dinero a su casa, que dejó su trabajo para dedicarse a lo que más le gustaba y fracasó, su mujer muere en un accidente, eso es lo más cercano a un origen que se pueda acercar y esta película sin embargo va más atrás, es Arthur Fleck, vive con su madre que está enferma, se enamora de Sassy Beach, la sociedad de Gozan le golpea, aquí retrocedemos más un poco en el origen, más que en el origen y el desarrollo, pero el Joker va mucho más allá de un epílogo, de hecho creo que el Joker en su mejor estado, quitando su desarrollo hasta su transformación, en el índice de locura que más alto lo vamos a ver, es en los enfrentamientos contra Batman, en ciertas secuencias de cómics que son increíbles, se hacen locuras absolutas, incluso hay un cómic que hay tres Jokers en el mismo universo, o sea puede, incluso esta película, por lo que he visto, por las críticas que he leído, puede dejar abierto a que este Joker deje su legado y en un futuro otro Joker le coja el relevo, cosa que sería de un alto calibre y creo que Joaquin Phoenix va a dejar el listón tan alto que va a ser imposible, pero bueno chicos, simplemente esta mañana he visto un vídeo de una ovación de 7 minutos de aplauso a Joaquin Phoenix y a Todd Phillips cuando terminó la película, yo esto no lo he visto, creo como ovación con Avengers Endgame, porque Avengers Endgame más que película se trata de un fin de ciclo de más de muchos años, de más de 20 películas y Avengers Endgame tiene su dificultad en lo suyo, pero esta película es una de esas películas que ha marcado a los críticos, una de esas películas que va a ser histórica, una de esas películas que va a marcar un antes y después, y hoy os lo digo y os lo iré el día de la crítica porque estoy seguro, vamos a ver una de las mejores interpretaciones de Joaquin Phoenix, su mejor en su carrera y una de las mejores masculinas que hayamos visto en el cine, recordad que tendréis la crítica pronto, redes sociales, abajo en la descripción, y ahora todo el mundo se quiere subir al carro y nadie apostaba por ella, estas películas son las que hay que apostar, tiene fe.